Buenas a todos, lo primero que voy a hacer para el canal va a ser una pequeña presentación sobre mí mismo. Primero quien soy yo, me llamo Iván Abad, soy de Alcañiz, que es un pequeño pueblo de Terbel, y ahora mismo resido en Dublín por circunstancias laborales. Soy ingeniero senior de software en Visma, llevo aquí trabajando casi un año, y la verdad estoy muy contento, me gusta sobre todo porque es en .NET, que es la tecnología que domino, estamos migrando todo .NET Framework a .NET Core, que es lo último de lo último, además de que en tecnologías como Docker y Kubernetes también estamos muy al día, entonces es un sitio en el que se aprende y se disfruta mucho trabajando aquí. Podéis seguirme en el Twitter que he creado para el canal, que se llama netmentor.tw, que va a tener todo lo que haga y algunas noticias y tal. ¿Por qué he elegido .NET para el curso? Principalmente he elegido .NET porque se puede programar para .NET en todas las plataformas. Había pensado inicialmente hacer el curso de introducción en C, o C++, pero al ser netcore, pues lo último de lo último, y a funcionar tan bien, tanto en Linux como en MacOS como en Windows, al final he elegido netcore. .NET tiene dos lenguajes, principalmente son CSARP y FSARP, que son CSARP es orientado a objetos y FSARP es programación funcional. Nosotros nos centraremos en CSARP por ahora. Además de eso, .NET es open source y está recibiendo actualizaciones constantes todo el tiempo, lo que implica muy buenas mejoras, ya sea en velocidad de los algoritmos o en adicionales algoritmos, es impresionante la comunidad ahora mismo, y el IDE, el IDE para trabajar es Visual Studio y es de lejos el mejor IDE que existe, de muy de lejos del segundo. Además de esto, lo bueno que tiene .NET es la cantidad de ofertas de trabajo que hay para programar en .NET, ya que con .NET podemos programar tanto aplicaciones de escritorio como web, como videojuegos, como Internet of Things, cualquier cosa que queramos está disponible en .NET, entonces es el mismo lenguaje para todos los dispositivos, lo cual hace que haya muchísima oferta de trabajo y eso es lo mejor que nos interesa. Finalmente, el contenido del canal va a ser principalmente cursos de programación empezando desde los básicos hasta avanzada. La programación que voy a hacer va a ser destinada a gente que quiere trabajar. He visto muchos cursos y he decidido hacer uno porque yo veo que hay muchísima teoría, la gente no pone en práctica nada y al final es un batiburillo de cosas en el que no ves ejemplos y no sabes cómo funciona todo junto. Y el objetivo es hacer que sea todo más realista. Además de eso, más adelante, si veo que el canal va bien, añadiré noticias y novedades y para acabar añadiré mínimo un vídeo a la semana. Intentaré hacer un vídeo a la semana y espero que lo consiga. Y bueno, este soy yo, espero que disfrutéis el primer vídeo para el canal.